Hola, bienvenidas y bienvenidos a la quinta semana de este curso sobre la pandemia que estamos viviendo, qué es y cómo protegernos. La segunda parte del título del curso es la que estamos abordando en estas dos últimas semanas, la que ya hemos concluido y esta que estamos iniciando o desarrollando durante estos días, o sea, cómo cuidarnos, recomendaciones para prevenir, para alimentarnos, para las salidas que tengamos que hacer estrictamente necesarias, por cierto, y sobre todo para cuidar también a quienes viven y conviven con nosotros esta situación de emergencia sanitaria. En la video clase que vamos a iniciar de inmediato, vamos a saludar en primer lugar a la enfermera, profesora de la Universidad de Chile y magíster en el ámbito de la salud, es mérita o paso morales. La saludamos y le damos la bienvenida a esta sesión, a esta instancia del curso La Pandemia que vivimos en su quinta semana. Y luego vamos a conversar algunos aspectos que tienen que ver específicamente con la prevención en el ámbito nutricional, con la profesora también, asistente del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también Viviana Ulloa, nutricionista, especialista también en asuntos de salud y familia. Así que con dos grandes e importantes y muy calificadas académicas vamos a desarrollar esta video clase en dos fases. En primer lugar entonces queda con la palabra para hacernos su presentación la profesora Esmérita o paso. Adelante profesora. Muchas gracias Cristian por tu bienvenida. Estoy muy agradecida de esta invitación y este espacio para compartir conocimientos para el autocuidado de las personas. Muchas gracias y bienvenido a esta clase queridos estudiantes. Vamos a iniciar entonces la clase de educación y prevención en COVID-19. ¿De qué hablaremos en este video? En primer lugar vamos a hablar por qué debemos cuidarnos. En segundo lugar los cuidados en el hogar y en tercer lugar los cuidados fuera del hogar. Creemos que debemos cuidarnos porque usted ya conoce la gravedad de la pandemia. A través de este curso, a través de la información a diario ya sabemos lo grave que es. Porque seguro que usted conoce algún familiar o bien sabe algún vecino o familiar un amigo que se enfermó y lo está pasando muy mal. Tanto él, ella y su familia. Y porque seguro que usted no quiere enfermar ni enfermar a su familia. Hablaremos de cómo se transmite el virus SARS-CoV-2 que es el que produce la pandemia o el COVID-19. ¿Qué pasa con las gotitas de saliva cuando se conversa? Acabemos en imágenes, estos son estudios que se han realizado, ¿ya? Cómo la persona cuando conversa emite gotitas, ¿ya? Y estas gotitas permanecen en el aire, ¿ya? Aquí está hablando solo una persona y la otra solo está escuchando. Imagínense cuando esto ocurre, cuando se habla muy fuerte, cuando se canta, ¿ya? Esto aumenta. ¿Qué pasa con las gotitas de saliva cuando la persona tose? Visualizan aquí ustedes, cuando la persona tose, las gotitas de saliva pasan a gran distancia, ¿ya? Cuando está con mascarilla, que es lo que vamos a ver más adelante, estas gotitas se mantienen cerca alrededor de la persona. Esto va a permitir que ustedes puedan entender por qué debemos usar mascarilla. ¿Qué pasa cuando las personas corren o hacen ejercicios? Cuando las personas corren o hacen ejercicios, aumenta la respiración, ¿ya? La frecuencia respiratoria y con eso también aumenta la salida de gotitas desde el organismo. Ustedes visualizan ahí, ahí aparece el color. ¿Ya? Una estela de gotitas muy pequeñas que producen, que van a quedar en el ambiente. Aquí ustedes pueden visualizar la importancia que tiene cuando se corre. La persona que va detrás, ¿ya? Va recibiendo las gotitas que va emitiendo la persona que va adelante. Y además es que él emite, ¿ya? Formando una estela de gotitas donde pueden haber microorganismos y pueden estar, en este caso, el virus SARS-CoV-2, es el que estaría produciendo la pandemia si es que la persona está infectada. Entonces, cuando se corre, lo ideal es correr al lado de la persona para evitar que de alguna manera esto vaya a producir. Si la persona está infectada, puede infectar los dos. Siempre al lado, no detrás. ¿Cómo ingresa el virus al organismo? El virus puede ingresar al organismo a través de las mucosas de la boca, desde la nariz y también en los ojos. ¿Cómo se disemina el virus? Se puede diseminar por gotitas, ¿no es cierto? Ya dijimos que se puede expandir a más de casi 2.000 metros. La cantidad de gotitas son muchísimas, de 3.000 gotitas, ¿ya? Y pueden entrar incluso los sistemas de ventilación, pueden permanecer en el aire, pueden entrar a vías respiratorias de la persona o bien pueden quedar también en superficie. Luego vamos a ver con detalle cuánto puede permanecer en superficie, dependiendo de los distintos tipos de superficie. ¿Cuáles son los órganos que pueden ser afectados por el virus? Los órganos que pueden ser afectados por el virus pueden ser muchos. Como habitualmente ingresa por la vía respiratoria, pueden producir problemas de la tráquea, tráqueitis, puede producir problemas pulmonares, que es lo más frecuente, en los cuales los alberos donde se produce el intercambio gaseoso están llenos de líquidos, ¿ya? Se pueden producir también problemas del corazón, por infección del corazón, endocarditis, se pueden producir problemas de vasos sanguíneos, en los cuales pueden producirse accidentes cerebrovasculares, porque se produce coagulación, ¿ya? Coagulitos, se pueden producir problemas, pueden haber problemas intestinales, ¿ya? Problemas en los riñones también, porque puede infectar el riñón, y porque además los medicamentos que puede tomar la persona, o también como el riñón es un órgano que elimina muchos microorganismos, y es un filtro, entonces va a producir un problema de tal manera que también lo va a infectar, puede producir problemas al hígado, y también problemas a nivel del sistema nervioso del cerebro. ¿Permanece el virus en la superficie? ¿Cuánto duran los virus en la superficie? ¿Se extraen los virus en la superficie? Entonces, hay estudios que han comprobado que en el aire pueden estar hasta tres horas, por eso la importancia que tiene que los lugares cerrados se ventilen, o sea, de tal manera que se produzca intercambio, y de esa manera exista la menor cantidad de virus en el aire. Se pueden infectar. Sobre el cobre, hasta cuatro horas, sobre el cartón, hasta 24 horas, o sea, en un día. Entonces, si alguien está tosido, por ejemplo, y ha caído virus sobre el cartón, es que pueden estar presentes hasta 24 horas. Sobre el plástico y sobre el acero, hasta tres días. De ahí la importancia que el plástico y el acero se puedan limpiar frecuentemente. Aquellas bolsas con alimentos y que vienen envueltas en plástico deben limpiarse porque pueden permanecer varios días. Lo mismo sobre el acero que están preferentemente en las puertas, por ejemplo. Cuidados en el hogar. ¿A quién afecta el virus? ¿O a quiénes afecta el virus? Les traje esta presentación, en esta presentación, este gráfico, para que puedan visualizar ustedes los pacientes UCI por grupo de edad. Esto de las últimas fechas hasta el 22 de junio, primero de abril al 22 de junio, y en los cuales ustedes pueden observar que las personas, las personas que más están hospitalizadas, la mayor cantidad de personas que están hospitalizadas en las UCI, son las personas entre 60 y 79 años. Y luego las personas de 50 a 59 años, una gran cantidad de personas, ya menores de 50 años, de 60 años, y si ustedes visualizan más abajo están los de 70 y más, luego los de 40 a 49 y los menos de 39 años. Si ustedes contabilizan los menos de 39 años, los entre 40 y 49, los de 50 a 59 se van a dar cuenta que la gran mayoría de las personas que están hospitalizadas son personas menores de 60 años. ¿Ya? Por lo tanto, reben que cualquier persona se puede enfermar de cualquier edad y enferman, y las secuelas respiratorias que tienen a veces son de mucha gravedad. Así que, a cuidarse todos. Los jóvenes no están exentos enfermarse, ni están exentos de hacer problemas graves. Eventual sintomatología por COVID-19. ¿Qué podemos observar? Fiebre, temperatura sobre 37,8. Tos, disnea, que es la dificultad para respirar, el dolor al pecho, la odinofagia, dolor de la garganta al comer o tragar. La miel, el ejercen, son los dolores musculares, los calos fríos, diarrea, bastante frecuente, pérdida brusca del olfato, o pérdida brusca del gusto. También, se puede encontrar dificultad para hablar, caminar, desorientación. La OMS, hace un par de semanas, informó la necesidad de revisar esto, especialmente los adultos mayores. Los adultos mayores tienen una característica muy especial. En general, son personas que no hacen fiebre, ya, pero sí pueden presentar dificultades para caminar, cambios de la conducta, están desorientados. Ustedes, uno conoce el adulto mayor que vive en la casa y empieza a tener así como, está como medio raro, está como decaído, lo más probable es que está siendo una infección. Y eso hay que visualizarlo. Si no es una infección por COVID, puede ser otro tipo de infección, pero en el adulto mayor, no esperen que tenga fiebre. Elementos esenciales para un ambiente saludable. En un ambiente saludable necesitamos, como ya habíamos visto, ventilar. Esto disminuye la carga viral. La limpieza de los pisos, limpieza de las superficies, ya. Y acá tenemos el efecto residual de desinfectar. Acá quiero que nos detengamos en el alcohol. Dice que el alcohol, que al 70%, el alcohol gel, que también al 70% o más, ya, inicia la acción a los dos minutos. A los dos minutos ya, podríamos decir que el virus los elimina, ya, y tiene un efecto de una hora en la superficie. ¿Y qué dice que elimina? Virus lipídico. Los virus lipídicos son los virus que tienen en su superficie una capa de grasita y los elimina. En este caso, el virus del cual estamos hablando, SARS-CoV-2, es un virus que tiene una capa lipídica, ¿ya? El cloro, ya, que es lo que usamos, dice hipoclorito de sodio, tiene una acción a los cinco minutos, pero sí requiere una superficie limpia. Esto no puede poner por el cloro una superficie sucia y cree que con ese quedó limpio. Tienes que limpiarlo primero y luego después le pone el cloro diluido. Y tiene una acción de cuatro o seis horas y de amplio aspecto. Vamos a ver también otro tipo de desinfectante que podemos fabricar en la casa y que lo vamos a ver más adelante. Dilución de desinfectante más usada. Ya dijimos, el cloro que se utiliza en las superficies para lo cual vamos a usar dos cucharaditas de, perdón, cuatro cucharaditas de cloro por 20, que son 20 ml aproximadamente en un litro de agua. Este es el cloro. Habitualmente el clorogel tiene una menor concentración. En ese caso usted tiene que agregarle al menos dos cucharaditas más. Y vamos para la siguiente, el lavado de manos. El lavado de manos vamos a tener, es una de las medidas más importantes. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tocamos todo el día los distintos objetos con la mano. Saludamos, tocamos superficie, en la casa, fuera de la casa y entonces nuestras manos siempre van a estar con una cantidad importante de microorganismos de todo tipo. Como sabemos que en este momento la posibilidad de que las personas infecten es muy alta y especialmente en los lugares públicos tenemos que lavarnos las manos muy seguidas. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos principalmente en aquellos lugares donde efectivamente hay mayor cantidad de microorganismos. ¿Cuáles son los lugares? La zona interdigital y las uñas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos agua con jabón, bastante espuma, lavado interdigital, interdigital, tenemos acá el lavado, de esta manera nos lavamos las uñas, ¿ya? También acá las uñas, hacemos el lavado del dedo pulgar que también de repente se nos quedan y el resto de la mano de tal manera que nuestras manos completas queden lavadas y luego enjuagamos y secamos y eso hay que hacerlo muchas veces en el día. Respecto del alcohol gel que también se utiliza principalmente en los lugares fuera de la casa, el alcohol gel tiene, es muy efectivo también para la limpieza de las manos siempre y cuando las manos no tengan restos de comida o estén demasiado sucias y por otro lado además debe ser utilizado no más allá de tres oportunidades, ¿por qué? ¿por qué? Como está hecho con glicerina queda una capa de glicerina y se pueden agregar también se pueden pegar microorganismos, ¿ya? Así que lo más importante acá es considerar el lavado de manos como una de las medidas más importantes para prevenir la infección. Ahora vamos a ver superficies de uso de varias personas o que nosotros usamos mucho también y en eso ¿qué tenemos? El ascensor, las puertas, los interruptores siempre lo utilizamos más de alguna persona por lo tanto son lugares donde pueden quedar presencia de virus. ¿Qué pasa ahora si en la casa una de las personas se encuentra con COVID positivo y ya le avisaron que tiene su examen está positivo y por lo tanto tiene que guardar cuarentena? Primero, se considera que la totalidad de las o los miembros del hogar son sospechosos o sospechosas aunque no se hayan tomado exámenes o estén a la espera de sus resultados. Por lo tanto, todos y todas las personas deben guardar cuarentena estricta por 14 días. Les recuerdo, independiente que se hayan tomado los exámenes o independiente que los resultados estén en espera. Todos están siendo considerados sospechosos, por lo tanto, todos deben guardar cuarentena para cuidarse entre ellos y no infectar además a otras personas. Si la persona está, disculpa, si la persona está positiva debe aislarse en una pieza con baño aparte dentro de lo posible. Si no es posible realizar el aislamiento, debe recurrir y solicitar una residencia sanitaria. Ya sabemos por qué el baño debe estar ojalá aparte. Si no es posible aparte, al menos debe de realizarse una limpieza completa después del uso del baño de la persona infectada. Si en la casa las personas se encuentran con COVID positivo, ¿no es cierto? El mayor de edad que puede tener también una enfermedad crónica o alguna persona del grupo familiar que tiene un problema de su sistema inmune, como por ejemplo un cáncer, esas personas deben ser mantenidas en aislamiento. Si está la persona infectada y además está la persona que tiene algún problema de su sistema inmune, deben estar aparte ambas personas. No siempre es posible hacerlo, por eso es necesario recurrir a la residencia sanitaria y no es posible realizar el aislamiento en buenas condiciones en el hogar. Según alguna persona de la casa o miembro de la familia requiere cuidados especiales que lo atiende, debe ser ojalá la persona que tiene menos problemas de salud, ¿ya? La persona joven, que no tenga enfermedades agregadas, debe usar mascarilla y debe realizar estricto lavado de manos. Debe mantener un deseo estricto de la superficie y el baño con dilución de cloro. Las basuras de la persona infectada deben de tenerse aparte y en doble envoltura. Cada uno de los miembros de la familia debe mantener sus útiles personales apartados, principalmente lo que son los cepillos de dientes, ojalá las toallas también. Los útiles de comida sí o sí tienen que estar aparte de la persona que está infectada. Hay que evitar compartir cualquier objeto de uso personal y limitar la exposición de fluidos corporales con el resto de los habitantes. Ya decíamos que los fluidos corporales son los fluidos que salen de la boca, la saliva, los que salen de la nariz, las expresiones nasales y las deposiciones. Limpiar con frecuencia la superficie de las zonas comunes que más se tocan como los interruptores, los grifos, la nevera, el microondas. ¿Ya? Si el enfermo necesita salir de la habitación por algún motivo de utilizar mascarilla quirúrgica, si no hay mascarillas quirúrgicas, tienen que ser las mascarillas caseras, ¿ya? Que deberían de tener al menos tres capas según lo que dice la OMS y mantener la distancia de seguridad que vamos a verla luego. ¿Cuáles son los cuidados fuera del hogar? Los cuidados fuera del hogar en el hogar puede estar de alguna manera protegida las personas y se están cuidando entre todos. Fuera del hogar en esta circunstancia y en este momento de la pandemia en el país tenemos que considerar primero que todas las personas de fuera son personas que posiblemente sean personas que están enfermas de COVID. Los lugares que están con mayor concentración de virus pueden ser las farmacias o los centros de salud ¿por qué? Porque en esos lugares acuden las personas enfermas mayor cantidad de personas enfermas donde hay mayor concentración de personas y aglomeraciones ya y en los plazos cerrados como los transportes públicos hay que evitar los lugares por ejemplo las ferias ya los cuales es muy difícil guardar las distancias o sea hay que tratar de ir tempranito los lugares que hay menos personas ya si es necesario salir y evitar al máximo la salida fuera del hogar ¿por qué? porque todas las personas son potencialmente infectantes el distanciamiento físico acá hay un gráfico en los cuales una persona ya que no hace distanciamiento hay distanciamiento social que era lo que se decía en un principio se hablaba de distanciamiento social pero ahora ya se ha cambiado distanciamiento físico porque lo que se pretende es distanciamiento físico y no social una persona a los 30 días puede haber infectado por las 106 personas si una persona mantiene la distancia social no infecta a nadie y si la persona mantiene la mitad de la distancia necesaria la distancia física necesaria probablemente va a infectar a mucho menos personas ahí dice 15 personas a los 30 días ¿cuál es la distancia física necesaria? un metro y medio a dos metros idealmente dos metros con eso aseguramos que vamos a evitar contagiar a otra persona y que la otra persona nos contagie a nosotros para lo cual además de usarse la mascarilla ya vimos ya en un video anterior como cuando la persona tose elimina una gran cantidad de partículas pero si tiene mascarilla las partículas quedan alrededor de la persona infectada las mascarillas primero son de uso personal no se pueden compartir deben de cubrir la boca la nariz y la barbilla porque son los lugares por donde salen los microorganismos si la persona está infectada no tocarla porque se puede contaminar no debe quitarse para hablar toser o estornudar las mascarillas de uso casero las reutilizables que uno las puede lavar como les decía la OBS sugiere al menos tres capas una de las capas la externa puede ser de material se llama tejido tela no tejida TNT porque no permite la salida mayor de microorganismo y son las que se utilizan en las bolsas ya entonces el uso de mascarillas reutilizables ya debe considerar para su uso usted más de una mascarilla porque vamos a verlo inmediatamente por otro lado tiene que marcar si no es del mismo color la mascarilla las distintas capas debe marcar si no es del mismo color marque la que va hacia el lado afuera y la que va hacia el lado de adentro ya porque cuando usted la utiliza la parte de afuera es la que está más contaminada retirar con cuidado cada vez que llega a la casa lavarla y secarla ¿por qué? porque está contaminada si usted tiene que volver a salir tiene que usar otra mascarilla por eso debe tener más de una mascarilla ¿cómo se ariquetarse la mascarilla? primero tiene que lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla cubrir la boca la nariz y la barbilla evitar tocar la mascarilla mientras las usa y cuando usted las quita la quita de las tiritas o la quita del elástico sin tocar la parte delantera de vuelta a casa el personal de salud tenía muchos cuidados cuando volvió a su casa ahora todas las personas que salen fuera de la casa que necesitan salir a trabajar y están en el día en contacto con muchas personas ya sea en su trabajo o en el transporte es necesario que lleguen a su casa y hacer varias de las siguientes medidas primero tiene que siempre estar evaluando si presentan algún tipo de síntomas ¿ya? evitar el contacto con personas vulnerables ¿ya? si la persona sale a trabajar ya sea del área de la salud o no igual tiene que tener cuidado en su casa cuando llega y evitar estar en contacto con personas como embarazadas niños pequeñitos adultos mayores el uniforme en el caso del personal de salud tiene que usar ropa adecuada para su trabajo una para el transporte y ojalá cambiarse cuando llegue a su casa el lavado de ropa debe realizarse con agua muy caliente y si sobre 60 grados si usted no tiene una lavadora que automáticamente aumente la temperatura del agua o no esté conectada al agua caliente usted puede dejar remojando la ropa con agua y detergente por agua caliente y detergente por dos horas y luego la lava de forma habitual debe quitarse los zapatos y dejarlo en la entrada de la casa y todos los accesorios que han estado en contacto fuera esto si usted tiene patio lo puede hacer en el patio fuera de la puerta o si vive en el departamento al entrar a la casa dejar una caja del departamento dejar una caja para dejar los utensilios idealmente llegar a bañarse si no se va a bañar en la casa al menos lavarse bien los brazos el rostro y dejar como ya dijimos todos los objetos de uso externo fuera en una cajita no compartir los objetos de uso personal y en el auto si usted utiliza el auto limpiarlo todo lo que son las superficies incluidas la de mayor contacto como el volante el cinturón de seguridad las manillas eso se hace con alcohol lo otro que es muy importante si alguna persona algún miembro de la familia presenta algún síntoma de los ya mencionados y uno más usted déjelo inmediatamente en aislamiento y siga observando los síntomas pero podría estar cruzando una infección por el virus bueno esperamos que con esta información ustedes ya tienen todos los elementos ya o la gran mayoría los conocimientos para que ustedes tomen las decisiones mejores para ustedes y su familia las decisiones de autocuidado tienen que ser decisiones conscientes con conocimientos ahora que usted ya tiene los conocimientos pueden tomar las mejores decisiones para ayudarse usted mismo a no enfermar ayudar a otros a no enfermar y poder controlar de alguna manera esta pandemia todos esperamos que esto termine pronto y que volvamos a tener una vida un poquito más cercana a lo que teníamos anteriormente muchas gracias y probablemente van a haber muchos cambios que vamos a tener que hacer en nuestra vida y esperamos que todos ellos sean para mejor muchas gracias por tener la oportunidad de haber estado con ustedes muchas gracias estimada doctora Esmerita Opaso vamos a tomar muy en cuenta su presentación la agradecemos una vez más y pasamos ahora a la segunda parte de esta videoclase una videoclase extendida donde podremos conversar algunos de los aspectos considerados en esta semana en esta quinta semana de nuestro curso la pandemia que vivimos y vamos a recibir para ello a Viviana Ulloa nutricionista titulada en la Universidad de Chile quien ha trabajado se ha desempeñado como nutricionista ambulatoria en el hospital Padre Hurtado fue secretaria ejecutiva además del programa Elige Vivir Sano y actualmente es docente en la Universidad de Chile y subdirectora del departamento de atención primaria y salud de familia de la misma casa de estudios estimada Viviana en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta te agradecemos tu presencia y compartir con nosotros algunas interrogantes o algunas respuestas a las interrogantes que mucha ciudadanía se hace en estos días en que se encuentran prácticamente 10 millones de chilenas y chilenos en cuarentena o al menos deberían estarlo sin considerar aquellos que insisten en no cumplir esta cuarentena así es bueno muchas gracias por esta oportunidad de poder transmitir a las personas que van a tener acceso a esta clase respecto de medidas en relación a la alimentación y los alimentos te quería hacer solo una apreciación respecto a la presentación que hiciste de mí adelante yo trabajé en el hospital padre Hurtado pero mi mayor trayectoria profesional la ejercí en atención primaria en un SESFAM y estuve ahí 12 años y tuve la oportunidad de realizar tanto aspectos asistenciales como de gestión entonces eso explica por qué hoy día estoy en el departamento de atención primaria y salud familiar de la Universidad perfecto solo esa apreciación no hay problema gracias muy pertinente estimada Viviana lo cual valora todavía más tu experiencia en esta en esta materia muchas de las circunstancias que nos apremian como personas como ciudadanos y ciudadanas en cuarentenados entre los cuales nos incluimos no sé si tú pero yo sí está relacionada precisamente con el abastecimiento de alimentos para algunas familias muy difícil muy complejo porque lamentablemente las personas que toman decisiones parecieran haberse olvidado de que hay que prever que las personas puedan tener los recursos para obtener esta alimentación y eso se ha visto además ahondado porque la la iniciativa esta de las cajas de alimentación no parece tener la celeridad suficiente para llegar a quienes debe llegar ¿verdad? entonces cuando uno tiene que salir a comprar alimentos tiene que salir a adquirir alimentos ¿qué criterios desde el punto de vista tanto de la propia alimentación como desde el punto de vista del cuidado personal debiera tener en cuenta Viviana ¿no? al momento de planificar mañana voy a pedir permiso ahora solo tengo dos permisos a la semana así que tengo que ser muy analítico y muy planificado ¿verdad? con mi opción de compra por así llamarlo con mi salida para específicamente comprar alimentos así es totalmente lo primero tú ya lo abordaste tiene que ver con ser capaz de planificar yo no puedo salir como antes ¿cierto? y pensar que me voy a dar tres vueltas por ejemplo a la feria o voy a dar tres vueltas a supermercados si es que me olvido de algo hoy día tenemos primera cosa planificar nuestra salida es decir hacer una lista con los alimentos que debo comprar ¿cierto? idealmente eso asociado a una planificación de las cosas que voy a comer a veces uno se puede tentar y decir esto está barato lo llevo pero hoy día no estamos para estar sujetos a las ofertas sino que tenemos que estar sujetos a la necesidad que es lo que realmente estamos necesitando para poder tener una alimentación apropiada entonces primero la planificación en segundo lugar tenemos que entender esto es un llamado para todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que entender que tiene que salir uno uno de las familias a hacer las compras lamentablemente yo creo que todos hemos visto que salen a dos o de a tres personas tal si fuéramos a ir a un paseo no es el momento de pasear queridos y queridas la verdad es que estamos en un momento crítico grave que si todavía no lo has entendido es importante que lo podamos asumir estamos en un momento muy difícil muy difícil por lo tanto las compras deben ser una persona por familia eso es lo segundo en tercer lugar tengo que llevo mi lista y tengo que ver qué alimentos son perecibles es decir aquellos que van a durar poquito tiempo y de eso comprar lo que necesito lo justo y necesario porque si no voy a desperdiciar mucha comida además hoy día eso desperdicio de comida siempre está mal por un tema de cuidar medio ambiente y todo aquello pero hoy día es peor ¿por qué? porque si yo acá paro alimentos y después los pierdo eso es una falta ética ¿cierto? y moral porque va a haber gente que no va a poder acceder al alimento que yo acopié porque simplemente consideré que como estaba el alimento disponible yo voy a comprar bastante para mí es una visión súper egoísta de la vida hoy día tenemos que volver a esa visión de comunidad donde hoy día lo que existe tengo que pensar en compartirlo con las demás personas entonces llevamos tres puntos primero planificar qué es lo que voy a comprar en segundo lugar respetar las indicaciones una persona por familia y dentro de eso además utilizar la mascarilla que debe cubrir ¿cierto? toda toda mi fosas nasales mi nariz y mi boca y ¿cierto? en tercer lugar tener una compra racional ser racional sabiendo que los alimentos perecibles debo tener claridad cuánta cantidad comprar porque si no se va a deteriorar se va a dañar yo lo voy a desperdiciar y ese alimento podría haber sido útil para otros y los alimentos no perecibles que son aquellos que duran mucho tiempo más de un mes ¿qué se te ocurre? ¿qué alimento podría ser no perecible? ¿arroz aperecible? arroz eso arroz la leche en polvo la harina los fideos todas esas cosas que duran mucho claro ahí yo puedo comprar una mayor cantidad si es que yo digo yo voy a hacer una compra para dos semanas o voy a hacer una compra para un mes los que tienen los recursos pero también tienen que ser racional o sea aquí yo invito a todos a tener una visión de comunidad y ser racionales para comprar no porque me vendan cinco paquetes de fideos yo voy a comprar los cinco cuando en realidad con suerte consumo un paquete de fideos cada dos semanas entonces tener esa esa conciencia hoy día necesitamos tener una conciencia colectiva una conciencia de que el bien debe ser para todos y no porque yo tengo hoy día los recursos voy a gastarlos voy a acaparar sin pensar que eso va a afectar la salud de otras personas y ahora como medidas como relacionadas con la pandemia específicamente te puedo mencionar que nosotros salimos a comprar y además de cumplir los requerimientos que nos establecen que es el uso de la mascarilla la distancia física acostumbrémonos a distancia física no distancia social nosotros hoy día tenemos que tener un distanciamiento físico ahora esto va a sonar un poco disidente respecto a las indicaciones que entrega el estado o el gobierno pero la verdad es que las recomendaciones internacionales dicen que son dos metros de distancia entre una persona y otra porque hasta ese nivel pueden saltar las gotitas que son las gotitas las que transmiten el virus entonces mantener esa distancia física de dos metros entre una y otra persona entonces eso es muy importante cuando salgo a comprar no porque todos están en un pasillo porque hay una oferta voy a volver a la oferta que son una forma que nos han activado para las compras no porque hay una oferta y están todos aglomerados en un lugar yo también voy a ir para aprovechar la oferta o sea voy a aprovechar la oferta y de pasada me llevo el virus para la casa entonces hay que ser súper bueno al razonamiento humano vuelvo a ese tema que parece que es obvio y natural en nosotros pero parece que no siempre es obvio y natural entonces el distanciamiento físico el uso de mascarilla es fundamental para que cuando salgamos a comprar disminuyamos la posibilidad de contagio ¿ya? eso como en la salida esos son mis cuidados lista de alimentos comprar en forma racional perecibles particularmente porque se van a deteriorar los no perecibles no tentarnos por la oferta comprar lo que necesitamos en tercer lugar cumplir las recomendaciones de uso de mascarilla y de distanciamiento físico de dos metros eso como en líneas generales al salir a comer si partimos por esta planificación ¿verdad? en el fondo lo que estamos haciendo es cambiar nuestra o tenemos que asumir que hay que al menos en este periodo tenemos que cambiar nuestra cultura de consumo que como tú dices bien apela mucho a aprovechar la oferta aquellas cosas que a veces no necesitamos pero que como están más baratas vamos y las compramos y las compramos en grandes cantidades en fin en este caso tenemos que ser sumamente como tú señalabas racionales al planificar y al planificar a mí se me ocurre en dos circunstancias ¿no? que en mi casa en mi espacio en la gente que se alimenta y que está conmigo viviendo la cuarentena pudiera haber personas que requieren alimentación especial ¿no? estoy pensando en personas que pueden ser hipertensas que pueden tener diabetes u otras enfermedades de ese tipo ¿cómo las incorporo a ellas a estas personas en una planificación donde además de lo que tú has señalado tengo que pensar en personas con hay alimentos que uno pudiera decir si siempre funcionan independientemente de si tú tienes o no tienes alguna enfermedad son alimentos que funcionan en general bien para todos y a esos debo preferirlos tanto perecibles como no perecibles ajá sí mira qué buen punto porque una de las cosas que siempre encontramos en las consultas en la consulta nutricional es que las personas se han incorporado colectivamente que las personas diabéticas y hipertensas deben comer distinto al resto de la familia entonces tengo que cocinar separado y la verdad es que ese es un error nosotros todos debiésemos tener una alimentación saludable y la alimentación saludable incorpora por ejemplo que tenemos que tener un bajo consumo de sal porque sí es un consumidor pero de los ostentosos en sal llegamos a 9,8 gramos por persona al día cuando la recomendación internacional son 5 gramos o sea casi al doble ya por otro lado se nos dice el tema también de la alimentación nos dice prefieras frutas y verduras en lo posible 5 porciones al día idealmente 2 porciones de fruta o sea 3 porciones de fruta y 2 porciones de salada eso es para todos nosotros para todos independiente de la condición de salud ¿dónde está la diferencia? y aquí vienen algunos tips que les voy yo creo que les espero que les ayude a todos lo primero es que si comemos arroz todos podemos comer arroz hipertenso diabético no problema ¿dónde está el secretillo? es que el arroz yo lo puedo lavar antes de cocinar eso va a hacer que disminuya su cantidad de almidón ¿y qué es el almidón? un carbohidrato entonces ¿y qué es lo que estoy haciendo? haciendo que pierda carbohidratos es decir estoy perdiendo calorías y carbohidratos entonces cocino mi arroz como siempre las medidas en general la proporción 1 a 2 1 taza de arroz 2 tazas de agua mantengo esa proporción pero la diferencia va a estar en que este grano va a ser un grano que se va a digamos a cocinar mucho más graneado que si yo lo cocinara con el almidón el almidón lo pegote por lo tanto la preparación va a quedar de mejor presentación ¿ya? y ese arroz yo se lo puedo dar a un diabético a un hipertenso cuidando la sal ¿cierto? para el hipertenso y para el diabético preocuparme de la cantidad cuando nosotros tenemos diabetes una de las cosas que tenemos que supervisar es la cantidad de carbohidratos y el tipo de carbohidratos que como entonces cuando yo lavo el arroz bajo la cantidad de carbohidratos yo no lo dejo en cero entonces igualmente tengo que vigilar la cantidad en general en general estoy hablando de promedio debiese ser de una taza que tiene cuatro deditos idealmente dos deditos de arroz hasta tres si fuera una persona con un peso normal de la taza común y corriente y esa porción yo le sirvo a un diabético también se la sirvo a una persona que esté con exceso de peso y a eso yo debiese agregar algún tipo de proteína podría ser huevo podría ser en las cajas que hoy día entregó el gobierno algunos le ha llegado pero también es un recurso económico que nos permite mantener esto de la parentera eso en las conservas también puedo hacer unas croquitas de atún o de jurel o una tortilla mezclada este producto con alguna verdura también puedo hacer tortilla y verdura y acompañar este arroz puedo agregar una ensalada idealmente de postre preferir la fruta si voy a comprar fruta hablando de las compras en cuarentena elegir aquellas que tienen mayor duración o sea no elegir el plátano al menos que yo coma plátano en forma frecuente pero si no se me va a deteriorar elegir mejor la manzana la naranja que tiene una vida útil más prolongada entonces si tú te fijas la verdad es que podemos comer de todo dice el ejemplo el arroz el ejemplo de los telerines es a la inversa es decir yo cocino los telerines o los vidrios lo que fuese la masa la pasta y después de cocidos me preocupo del tiempo que sea un tiempo al dentro no cocinarlo el largo rato y luego de cocidos los lavo cuando yo los lavo también diminuyo la cantidad de almidón ¿ya? y eso también me va a ayudar tanto si tengo diabetes como si tengo un exceso de peso en el caso de los hipertensos lo que yo tengo que preocuparme es evitar esos alimentos que duran mucho tiempo ¿por qué? porque los alimentos que duran mucho tiempo han sometido han sido sometidos a algún proceso industrial que en general tiene que ver con conservantes y los conservantes habitualmente tienen mucho sollo entonces eso va a afectar mi precio entonces por ejemplo las sopas en sobre son fatales para los hipertensos fatales muy mal muy mal una cantidad de sal pero altísima lejos, lejos, lejos de lo recomendable a diferencia y esto atención, atención a todos los que están escuchando a diferencia de la crema años dorados que la entregan en los SESFAM porque esa crema está hecha con muy poco sodio entonces la puedo utilizar siendo hipertenso teniendo diabetes lo que en general lo que me comentan los pacientes los usuarios es que estas sopas hay que preparar un sofrito antes o agregarle un poquito más de verdura porque para algunas personas le sienten un poquito más desabridas que las otras sopas que hay que entenderlo porque las otras sopas tienen como siempre más sodio que esta otra entonces el paladar dice esta cuestión está desabrida pero yo te diría eso que en general es súper bueno que me lo hayas preguntado porque habitualmente pensamos que tienen que ser alimentos demasiado especiales que tienen que cocinar las personas separadamente y la verdad es que no la verdad es que todos tenemos que proponernos tener una alimentación saludable y eso involucra fruta las verduras beber agua consumir raciones bastante proporcionadas no en exceso platos rebalsando muy abundantes no son recomendables también preocuparnos cierto del tema del consumo de las carnes las primalas blancas el pollo el pavo el pescado que hoy día sabemos que probablemente ya el pescado teníamos un bajo consumo 7,9 kilos por persona al año seguramente hoy día estamos peor porque la verdad el consumo de pescado el acceso el comprar el conservarlo es un poco más complejo ahora no significa que yo diga no comamos pescado no se malentiendan muy pescado pero estoy hablando como de la realidad que las dificultades que se están teniendo hoy día como para consumir no digo que estés bien no comer el huevo también es un buen alimento una buena proteína cierto y evitar los alimentos que sean altos en sal altos en azúcar esas cosas nos hacen mal a todos a todos por parejo los niños los adultos los diabéticos los hipertensos cualquier eso lo diría en general perfecto muy interesante Viviana porque da la sensación no solo para la gente que tiene que cocinar incluidas personas con estas enfermedades crónicas sino para las propias personas que viven solas también y que tienen algunas de estas enfermedades y que suponen que hay que gastar mucho dinero en tener en comprar comida especial por llamarle de algún modo y lo que tú nos señalas es que tratando con estas recomendaciones la comida habitual es posible mantener una alimentación adecuada incluso si tú estás en tratamiento por alguna de estas enfermedades ¿no? lo otro que quería preguntarte tiene que ver con todos sabemos que por definición el ejercicio es recomendable siempre pero en estas condiciones también es más difícil ¿no? no todos tienen espacio en sus casas o en sus departamentos para hacer ejercicio constantemente entonces tiene eso que ver también como podría pensarse desde el punto de vista de la intuición no más con entonces hacer más racional las porciones por ejemplo de comida de tal manera porque el cuerpo ya no está necesitando tanta energía ¿no? y me imagino que la que sobra va a contribuir a algún tipo de gordura no deseada ¿no? alguna protección para el frío claro sí sí toda la razón la verdad es que tenemos que disminuir la cantidad de calorías consumidas porque estamos gastando menos calorías ahora eso también tiene que ver con que en general no somos como país no tenemos un eslogan de ser muy proactividad física la verdad es que somos más de o formarnos con lo que caminamos a tomar la locomoción pública la subida de la escalera si es que no tenemos asesor pero si no la gente podría hacer una fila esperando el ascensor no importa el rato que pase esperando lograr subir en luz de la escalera tampoco es como que uno diga no que en realidad yo ahora no uso la escalera y la usaba bueno sí hay que bajar la cantidad de calorías que se consumen en el día y también igual hacer algún tipo de actividad en lo personal porque te dije que estamos todos en cuarentena pues yo también encerrada entonces lo que yo he hecho es colocar música y bailar un rato bailar un rato mientras que bailes apretas la guatita de repente también y se ha mencionado en varias oportunidades tomar botella o estos kilos kilos de arroz kilos de harina lo que fuese y hacer ejercicios localizados podemos trabajar distintos músculos ya haciendo repeticiones con un movimiento controlado no ah va porque si no la articulación la voy a dañar cierto movimiento controlado en general se recomienda siempre repetir un ejercicio por grupo muscular 15 repeticiones 3 veces 15 por 3 ya a un ritmo que yo pueda porque también no es la idea que ha destruido exhausto después la piedra y decir no nunca más hago porque termino mal pero podemos bailar podemos hacer ejercicio localizado también podemos hacer las casas que tienen segundo piso y escalera también ahí al subir la escalera hacerlo en forma consciente entonces yo aprieto el abdomen al subir la escalera al bajar y eso cada vez que yo tenga que subir o bajar hacerlo en forma consciente y eso también ayuda a mis músculos a reactivarse entonces si podemos hacer alguna rutina no es tan imposible pero hay que querer claro otra recomendación que uno puede hacer así como advertencia es ver la película esta de Pixar que se llama Wall E no sé si tú te acuerdas ¿no? sí claro ya hay unas escenas en la segunda mitad de la película en cómo van a ser los seres humanos que viven pegados a tecnología ¿no? y yo miro eso y me parece peor que la apocalipsis del comienzo ¿no? porque son unos seres gordos que apenas se mueven con suerte hablan y ese espectáculo podría no estar lejano ¿no? sí cuando se activan las alertas de emergencia en esa película es porque alguna de las personas gorditas cae de su silla y eso es lo que genera la alerta donde todo se moviliza para poder colocar a la persona nuevamente en esa sillita para que se pueda desplazar sí definitivamente o sea es casi como como una profecía podríamos mencionarlo así de lo que podría acontecer si continuamos con nuestro día de día pre-pandemia y potenciado en la pandemia claro exactamente ¿y qué tenemos que cuidarnos estimada Viviana cuando nos traen comida a nuestra casa cuando llega la persona que trabaja en delivery y nos entrega esta comida ¿qué cuidados tenemos que tener ahí? porque hoy día podemos pedir de todo ¿no? casi tanto perecible como no perecible puede llegar a nuestra casa por ejemplo vamos a recibir no sé tú señalabas manzanas naranjas como frutas especialmente recomendables por su duración ¿no? de todas maneras algunos cuidados tenemos que tenernos al recibirla al consumirla al guardarlas tal vez sí mira creo que el paso siguiente después de que vamos a la compra y llegamos a nuestro domicilio voy a partir como si nosotros salimos a comprar y luego voy a abordar lo que me acabas de mencionar para que no se me olvide este ¿sí? mira cuando salgo a comprar yo tengo que comprender el virus yo no lo voy a ver es algo que yo puedo mirar una superficie si eres limpio impecable el virus no es algo que miremos y digamos esto está contaminado y esto no eso es lo primero entonces ¿a qué? ¿a qué? ¿por qué hago esta esta expresión? ¿por qué? ¿por qué recalco tanto que el virus no lo vemos? porque cuando yo tomo una bolsa de arroz yo no puedo saber si esta bolsa de arroz fue tocada por alguna persona que estaba contagiada con el virus con el coronavirus y que quizás la persona no es que lo quiso hacer de maldad entonces es bien importante hay un número importante de personas que nunca supieron que tuvieron la enfermedad porque son personas asintomáticas asintomáticas sin síntomas entonces puede que esa persona haya descuidado su higiene como manipulador de alimento ¿cierto? y no se haya lavado con frecuencia en las manos entonces voy a cargar cierto este mueble con el arroz con los fideos pero mis manos tienen virus yo voy a dejar todas esas bolsitas de arroz todos los paquetes de arroz contaminados con el virus lo mismo con el paquete de té con la salsa los tallarines la lata lo que fuese lo mismo pasa con las frutas con las verduras yo no puedo como consumidor tener una certeza no esto está libre de virus eso no me lo podría nadie garantizar hoy día no se puede garantizar entonces cuando yo compro los alimentos debo tener conciencia que los tengo que desinfectar no debo desinfectar los almacen yo no puedo llegar con el arroz de fuera de la casa y llegar a entrar cruzar por toda mi casa irme a mi mueble donde guardo mi mercadería y guardarlo como nada no hoy día no se puede hacer eso hoy día lo que debiésemos hacer o sea se puede todo se puede en la vida no se debe entonces ¿qué es lo que yo debiese hacer? debiese llegar con mi mercadería ¿cierto? dejarlo en un espacio específico de mi casa al entrada idealmente si tengo antijardín en una mesita en el antijardín si no justo al entrada de mi puerta en mi departamento justo al entrada luego dejo mis compras voy me lavo las manos muy bien si tengo guantes ideal me pongo guantes si no tengo guantes las manos no me da pero voy con una solución de cloro ¿ya? ¿cuánto cloro? cuatro cucharaditas para un litro de agua esa solución yo la puedo colocar sobre un paño limpio si tengo un frasquito para rociar es perfecto y voy envase por envase limpiando la superficie el envase de arroz el envase fideos y así sucesivamente con todos los alimentos luego yo los puedo guardar en el caso de las frutas y las verduras tengo que hacer un procedimiento un poco más agotador la verdad soy súper honesta pero hay que hacerlo ahí tenemos que primero revisar nuestros productos sacar aquello que esté deteriorado porque si algo está deteriorado se va a dañar más rápido todo el producto como a veces he dicho que hice una manzana podría puder el cajón ya se aplica entonces yo separo todas las cosas que estén deterioradas luego someto esos productos a un proceso de lavado y de desinfección es decir yo voy desojo la lectura la lavo bajo el chorro de agua coloco en una fuente agua limpia si es un litro le agrego tres gotas de cloro coloco las hojas de lectura y las dejo 20 minutos por mientras pueda limpiar otros productos y luego saco las lecturas de esa agua con cloro las lavo nuevamente bajo el chorro el agua si tengo agua potable si no tengo agua potable en un recipiente con agua potable enjuago las lecturas las sacudo muy bien las dejo estilar y luego las guardo ahora porque ya no puedo hacer lo que decía antes llegar tomar lechuga dejarla en el refrigerador llegar y con la bolsa inclusive con la bolsa meterlo nomás ¿por qué? porque yo no puedo saber si ese alimento viene con el virus hoy en día sabemos el virus es un virus que dura mucho tiempo en superficie en el plástico en el papel ¿cierto? que además bueno en las telas que además resiste bien las temperaturas no es un virus que bueno de hecho ningún virus se mata con el frío en general duermen hacen tutito y después salen a temperatura y despiertan como si nada hubiese pasado por lo tanto dejar cosas en el refrigerador tampoco quiere garantizar que yo ah que lo deje en el refrigerador entonces el virus se murió no señora no señor no se murió se durmió nomás ¿ya? entonces por eso es tan importante desinfectar los productos es más trabajo pero nos vamos a evitar un gran dolor que es alguien de nuestra familia enferme y llegue a fallecer entonces la invitación es sí es más trabajo lo es pero hay que hacerlo eso es cuando yo hago mis compras cuando me traen productos yo tengo que preocuparme de mantener el distanciamiento físico otra vez entonces yo no voy y me pongo al lado y digo oye como ha estado tu trabajo iba bien la pica y he tenido muchas entregas no no es el momento de hacer evaluación social ¿ya? no nosotros recibimos nuestro producto si es lo posible si la persona lo puede dejar a la entrada y nosotros después entrarlo perfecto evitar lo más que se puede el contacto con un otro porque vuelvo a decir hay un signo acá que diga virus no 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 está no puedo saber entonces como no puedo saber yo tengo que evitar las probabilidades sabemos que si las dos personas usan mascarilla el que entrega y yo estamos usando mascarilla disminuye el riesgo pero no queda en cero eso también es importante por favor no porque una persona se mascarilla y la otra también ah conversemos de la vida si tratamos con mascarilla no el día ningún estudio dice que es cero riesgo el juntarme con otro con mascarilla no dice que es entre un 3 y un 5% el riesgo de tener contagio si alguno de los dos tiene el virus imagínense entonces no es riesgo cero entonces mantengo la distancia conectada a mi producto ¿cierto? lo recibo y voy a aplicar lo mismo que acabo de mencionar desinfecto con una solución de cloro al 0,1% que son palabras mas claras son 4 cucharaditas de cloro en un litro de agua lo puedo poner en un paño si tengo un frasco para rociar rocio sobre el envase lo limpio bien después que lo limpie lo entro en mi casa o dentro de mi casa pero en un espacio específico no transito con todo ese paquete por todas partes lo dejo que al lado de la tele después arriba de la mesa después la pongo en un sillón porque cada vez que ese elemento toco una superficie y está contaminado me contaminó la superficie ahora puede sonar muy dramática alguien puede decir no ya pero demasiado pero es que es así los virus no los podemos ver y lamentablemente el estudio que se hizo respecto a la sobrevivir de este virus en superficies nos muestra que sobrevive sobre superficies entonces nosotros no podemos decir no es que sabes que a mí no me va a pasar yo creo que eso es un gran error hoy día creer que por algún motivo extraño uno se puede creer interno decir no a mí no me va a pasar no no hay que ver o sea no hay justificación hoy día no hay ningún respaldo para decir este tipo de personas o este tipo de condiciones hacen un riesgo cero no lo hay entonces eso sería y respecto a la como las características de los alimentos siempre cuando yo pido un alimento preocuparme al recibirlo ¿cierto? porque después voy a poder hacer la infección no la puedo hacer frente a la persona porque es más que un poco un tanto pero es un aprendizaje yo reviso después lo que me trajeron y si ese producto tiene un olor extraño una apariencia extraña no lo tengo que comer porque hoy día si yo me llevo a intoxicar con un alimento ir a un servicio de urgencia me aumenta el riesgo de enfermar de COVID entonces tengo que tomar medidas antes si algo me parece raro no huele como debe oler tiene una apariencia extraña absténgase de comerlo porque puede ser riesgoso y obviamente no volver a comprar a ese proveedor hacer reglamos que hay que hacer es lógico pero no decir no que capaz que esta vez me salió mal o la siguiente capaz que bien no estamos hoy día para jugar ruletas precisamente por lo que tú dices al final Viviana tampoco son tiempos diría yo no sé si tú lo recomiendas también para hacer experimentos gastronómicos no de comer cosas que nunca hemos comido de hacer mezclas extrañas tratando de imitar algún tutorial de youtube o algún programa de televisión verdad hoy día ojalá comamos aquellos que tenemos certeza que no nos va a hacer daño porque como tú dices cualquier posibilidad que tenga que terminar en un en una aposta o algo así el riesgo no es que no es la enfermedad que llevo sino la que me puedo traer ¿no? Así es hay que intentar mantener como yo he hecho algunos videos para poder orientar a distintas personas y una de las cosas que insisto y llevo a ser un poco majadera es que al virus lo tenemos que mantener fuera de la puerta de nuestra casa no podemos detener lo que pasa fuera yo no puedo mantener el control sobre si las personas usan o no usan mascarilla si salen apatotados no salen apatotados perdón por el término poco académico apatotados pero yo no no tengo el control pero si yo puedo tener control desde la puerta hacia adentro entonces no debo entrar productos que puedan ser de riesgo para enfermar debo preocuparme cuando vente un producto desinfectarlo apropiadamente para disminuir el riesgo de contagio preocuparme del lavado de manos que en eso todos hemos sido muy majaderos todos los salubristas respecto a que es la mía más efectiva para matar el virus porque el jabón rompe la membrana del virus y finalmente el ARN que es el material genético sale y por lo tanto el virus murió como mato el virus entonces con jabón entonces me debo lavar las manos lo más frecuente posible aunque las vea limpias pero insistir el virus no se ve yo eso también he sido majadera en reiterarlo porque a veces pareciera que es algo que yo puedo ser capaz de decir con destaque y la verdad es que no tengo esa capacidad ninguno de nosotros la tiene entonces el virus debe mantenerlo fuera de la casa y para eso las medidas que hemos mencionado preventivas el tema de no probar como tú mencionabas experimentar hoy día porque si nos enfermamos ¿qué vamos a qué hacemos? si llegamos a tener que hiciera un servicio de urgencia los servicios de urgencia hoy día están COVID por todos lados entonces la posibilidad de que en algún minuto entremos en contacto con alguien que está enfermo es muy alto entonces también ahí además si ya estamos en una condición débil nuestra inmunidad probablemente va a estar más baja y por lo tanto agarrarme el COVID va a ser más fácil todavía entonces no experimentemos no es el tiempo definitivamente Viviana y finalmente el hecho de que tengamos que alimentarnos en invierno a veces también genera que alimentarnos digo con cuarentena por cierto en invierno también genera probablemente algunas recomendaciones que son propias para esta época del año que nos tocó a nosotros vivir la pandemia en su punto más álgido ¿no? alguna sugerencia recomendación que tenga que ver con este momento con esta estación sí bueno una de las cosas muy importantes es que nosotros generamos temperatura los humanos a través del catabolismo de lo que comemos nosotros no tenemos la posibilidad de sacar energía de otra parte ¿ya? entonces es importante no hacemos fotosíntesis en el fondo no somos plantas entonces no sacamos calorías de lo que nos rodea debemos ingresar estas calorías y eso lo hacemos a través del alimento por lo tanto el alimentarnos en forma adecuada va a permitir que mantengamos una temperatura adecuada y evitemos el sobreabrigo ¿cierto? que también es perjudicial para muchos aspectos entonces el cambio de temperatura el tema de mantener el cierto muy presionado a ciertas partes del cuerpo disminuir la irrigación sanguínea etcétera con estas panties gruesas y encima una panties de cola y arriba el pantalón es pero terrible para el organismo entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? primero alimentarme apropiadamente y para eso tratar de evitar ayunos prolongados tratar de comer cada cuatro horas cada tres horas si estuviera por ejemplo con poco apetito o me canso al comer ir fraccionando más la alimentación pero no dejar de comer cada dos, tres horas pero lo ideal es cada cuatro si no tengo ningún cinto seguidamente preocuparme de que las temperaturas sean temperaturas templadas o más bien calientes evitar las cosas frías porque eso también hace que si el ambiente está frío y yo consumo alimentos fríos lo más probable es que termine sintiéndome mal porque mi organismo tiene que mantener cierta temperatura tanto interna como su relación con el medio ambiente entonces temperaturas templadas o calentitas lo otro favorecer aquellas preparaciones que son más como con caldo nuestra cultura culinaria nos enseña que esta época es de las legumbres entonces porotos lentejas garmanzo esas cosas la verdad que son muy propicias para esta fecha y que cuando yo mezclo por ejemplo porotos con tallarines que una parte de nuestra cultura es muy sabia muy sabia esa combinación porque lo que hace es reunir las proteínas que tienen las legumbres por las proteínas que tienen los tallarines y entre ambas esta mezcla es una mezcla perfecta en aporte proteico perfecta eso se llama score aminoacídico ya y nos dice que esa preparación está completa con todos los tipos de aminoácidos que generan patina necesarias para nuestro cuerpo entonces mezclar garbanzos con arroz también lentejas con arroz son combinaciones pero absolutamente perfectas lo otro preocuparme cierto de mi hidratación aunque uno no lo crea porque cuando uno se lo dice a las personas dicen no pero como ya sabes que cuando tú te mantienes hidratado tienes menos frío entonces tomar líquidos tibios o calientes no influye la temperatura en esto de la hidratación cuando tú te mantienes hidratado tu cuerpo es capaz de ir reciclando de movilizar cierto la linfa la sangre de manera de mantener una temperatura estable si uno se deshidrata por eso las personas deshidratadas las tocas son sudorosas y frías ¿sí? porque están su cuerpo trató de funcionar digamos manteniendo la temperatura a través de irrigación de los vasos líquidos y sanguíneos pero como bajó su volumen la persona no es capaz de mantener temperatura ¿ya? entonces la hidratación es muy 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 importante traten la hidratación eso también es importante que a veces confundimos la hidratación con por ejemplo ah pero si tomo harto café ando súper bien el café sí muy bien ayuda tiene tiene algunas sustancias que son protectoras del corazón pero cuando yo me paso de tres tazas tiene efecto diurético y además era el sueño entonces ojo ahí porque muchas personas hoy día en pandemia están teniendo dificultades para considerar el sueño están teniendo alteraciones del ciclo del sueño están quedándose dormidos muy tarde levantándose tarde y eso entra a las rutinas de alimentación y de todo el que se entonces si vamos a hidratarnos agüitas de hierbas cierto ya sean naturales o de estas desecadas pero idealmente naturales si tenemos la posibilidad puede ser el café pero no más de tres tazas en el día eso es como el tope cierto también puede ser té pero distanciado de las comidas no decir ay termina de almorzar y me voy a tomar un tecito porque ahí pierdo mucho hierro ya que es un mineral muy importante para nuestro cuerpo y tratar de ir tomando agüita durante todo el día si estamos con problemas de apetito porque estoy COVID positivo por ejemplo soy un COVID positivo y sabes que ahora no siento olor no siento sabor estoy decaído y me cuesta respirar ¿qué hago? ¿dejo de comer? no porque te vas a complicar entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? comer más seguido cada dos horas comer pequeños volúmenes o sea no te tomes la taza tomes media tacita si te estás cansando al comer come licuado como los porotos cantar y harinas pero los pasas por una licuadora y te comes una porción pequeña ¿cierto? y vas repitiendo estas porciones durante el día cada dos horas eso va a ayudar a que tus defensas tu sistema inmune se mantenga si no comes bien se deprime mucho más también te va a ayudar con el ánimo porque cuando uno en general no come también está mucho más desganado está menos motivado menos vinculado con los otros también entonces si estás con COVID positivo acuérdate fraccionar la comida pequeñas cantidades tratando de comer cada dos, tres horas si te cuesta comer porque te estás cansando cómelo en paquilla hasta que ya te puedas recuperar mejor y el agua el agua en el caso del agua cuando estás con poco apetito siempre toma el agua después de haber comido porque si tomas agua antes de comer va a disminuir tu sensación de apetito entonces vas a comer mucho menos así que yo te diría que eso en general en esta época de invierno cierto y en el caso de los COVID positivos que están teniendo sintomatología con el tema de olores sabores y apetito las recomendaciones que recién mencioné perfecto Viviana yo creo que nuestros y nuestras participantes has quedado con una con un conjunto de recomendaciones indispensables para estos días y te lo agradecemos muchísimo porque que duda cabe la alimentación cuando estamos obligados a quedarnos en la casa se transforma en algo de lo que habitualmente no tenemos conciencia como decíamos al comienzo era cosa de salir y comprar ahora ya no podemos hacerlo y tenemos que pensar entonces en cómo hacer cómo mantenernos adecuadamente alimentados sin tener que necesariamente gastar mucho dinero en comprar alimentos entre comillas especiales así que yo te agradezco muchísimo tu capacidad además de ponerte en el lugar de quienes estamos en esta situación de empatizar por lo tanto de quienes estamos viviendo en cuarentenados y con necesidades tan básicas como resolver la comida todos los días y eso creo que ha sido un gran aporte en esta conversación que hemos tenido y yo te agradezco el tiempo el esfuerzo la dedicación y el trabajo que tú estás haciendo no solo por nosotros los que estamos en este curso sino por todas las personas que están también en tus espacios de trabajo requiriendo ayuda orientación en momentos tan difíciles sanitariamente como estos muchas gracias Viviana no muchas gracias a ustedes a la Universidad Abierta de Recoleta muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a tantas personas yo creo que una de las ansiedades que teníamos mucho de los funcionarios profesionales de salud es como educamos a las personas para que se mantengan bien y como académica de la Universidad de Chile quiere decir nuestra responsabilidad de lograr democratizar el acceso a la información es uno de los valores que nos rigen y por lo tanto este espacio que ustedes nos facilitan es un tremendo tremendo espacio por lo tanto la agradecida soy yo sinceramente que estés muy bien Viviana muchas gracias que estén bien ustedes todos y todas gracias chao muy bien agradecemos a Viviana yo he tomado muchas notas de la conversación que acabamos de tener con ella creo que ustedes estimados participantes sin más preámbulo les recomiendo revisarla detenidamente para ir tomando notas de las recomendaciones que a cada uno y a cada una le apelan en sus problemáticas con relación a este tema de la alimentación en tiempos de cuarentena en tiempos de pandemia así que muy satisfecho por la presentación que ha hecho inicialmente la doctora Esmerita Opaso a través de una videoclase y por cierto también muy agradecidos de esta necesaria conversación de esta necesaria extensión de aquella exposición que hemos realizado con Viviana Ulloa a quien también una vez más agradecemos su trabajo y su dedicación con ustedes nos volvemos a encontrar en cualquier momento y sigan adelante con esta quinta semana de el curso la pandemia que vivimos que es y como cuidarnos cuídense que estén muy bien y nos volvemos a encontrar muchas gracias las chicas que nos volvemos a encontrar